Buenas, ¿qué pasa teticos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción, John Beef Religión Chicos, ya gastáis a los 500 likes en 3 horas, pero ya era súper tarde y no lo podías subir Porque si subo un vídeo a las 12 de la noche el vídeo, pues pierde toda la fuerza Tete, porque está todo el mundo acostado Así que como habéis llegado a los 1000 likes en el otro vídeo, voy a subir el de religión y luego el de Skittles Para que veáis que me gusta tener palabras y nada, pues adelanto de bajo bajo mundo Creo que este disco va a ser rollo Dembow, reggaetón oscuro, rollo como el perreo de la muerte, el perreo de la muerte 2 Rollo así y... la verdad que... es que tío, de los tres tengo muchas ganas Pero este es el que me parece como más experimental dentro de lo que suele hacer John Beef El Dembow, ese que tenía la foto de los de Hunter and Hunter De la familia... de la familia esta, compadre, de la familia de... ¿Cómo se llama el tete este? De... de Isoca Ese me pareció impresionante Se me pareció de los temas con más barras de 2023, era un Dembow Entonces pues creo que es el tema y el trabajo al que más canales tengo Porque creo que va a ser, pues... el que menos nos vamos a esperar Así que... nada, no me enrollo más chicos Aunque... os he dicho ya que voy a subir el otro Si llegamos a mis likes también en este vídeo, pues... sabéis que os lo agradeceré En el corazón... vamos a ver qué es lo que es John Beef, religión, vamos a darle... a ver qué tal Está producido por Dan Pablo Y otra cosa que quería decir antes de que empezara el tema Era que la portada me parece impresionante, bro O sea, me parece increíble O sea, me parece la mejor portada que he visto en años O sea, exagerado Esto podría ser también como la portada de Gangsta Paradise, ¿no? El paraíso de los gangsters Porque es que literalmente, pues fíjate Tiene todos los complementos Tiene literalmente todos los complementos, nada La verdad que... que me quedé súper loco cuando lo vi De hecho creo que se la tiraron de Instagram y todo Porque como veis, pues hay muchos... hay muchos elementos... Hay muchos elementos curiosos Tommy, get out of here Damn, Pablo Ella coge tu corazón Ella juega con tu corazón y lo tira Y yo que en el amor soy un suicida Bro... barra Yo me creí su mentira Ella juega con tu corazón y lo tira Y yo que con el amor soy un suicida Por eso yo no te voy a perder la vida No sé qué decir Yo no sabía hablar Quieres surgeri Yo la quiero natural Yo me hiciera amor Yo solo quería jugar Como, 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 como Ella quería surgeri Yo quería natural No sé si es el amor O ya solo quería jugar Tío, es que... Mira que no me gusta mucho el dembow En plan, no... No me mola mucho En plan... El rollo del chukito Quisha, etcétera, etcétera Pero porque... No empatizo mucho con las letras De esta gente Pero en cambio Llega el seco Te metes aquí Cuatro cosas que son Vienen de su... De su estilo, ¿no? De sus letras En un ritmo de dembow Es lo que he dicho Que el tema este Que era también un ramite Un tema de Tokisha Que puso la foto de... De la familia de Isoca Me pareció De los temas con más barras de 2023 Y era un dembow Pues... La misma movida Me pasa pues con este tema Yo no sabía hablar Que eres su yery Yo la quiero en la altura No me hicieron amor Pues solo quería jugar Como se ama, mamá Como, como se ama, mamá Sabes que nadie te lo hace tan playboy Que en la cama, baby, sabes cómo soy Si no te vas, baby Yo no me voy Si no te vas, baby Yo no me voy ¡Duro! ¡Duro! Pero qué, 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 qué ¿Qué? ¿Y tú eres mi... ¿Tú eres mi... Es que, compadre Me toca fijar muchas cosas Pero tú eres mi... Baby Yo soy ti gitano Soy tu Thomas Shelby No es ya que la barra es bastante buena, ¿no? Thomas Shelby El de los Peaky Blinders Que era como una familia de gitanos, ¿no? Es ya como dice Tú eres mi baby Es que yo no lo sé hacer, hermano Yo no sé hacerlo, pero es el recurso este primero Tú eres mi baby La naturaleza del rey en el perreo soy Elvis O sea, haciendo la referencia en plan A lana del rey en plan Tú eres del rey Y dice en el perreo yo soy Elvis Elvis Presley Menuda barra Bueno, Elvis Presley Uno de los artistas más importantes, ¿no? Que había en la historia de la música Y que meneaba las caderas Como bastante bien Buah, bro En el perreo soy Elvis Me parece una barra impresionante Pero increíble, ¿eh? Buah, simplemente barras, tete Fernándito a quichar Si te vas Tengo que seguir con los pies en el suelo Controlando el reggaetón como si soy chileno Duro Y cuando quieras Pero no ven Controlando el reggaetón como si soy chileno Porque sí que es verdad Que ahora mismo la escena del reggaetón La controla Chile Mil por mil, bro Mil por mil De hecho yo no reacciono mucho a Chile Porque es que tampoco doy pa' más Pero si vierais las visitas Que da la movida de Chile Fliparíais Yo te lo dije que no me iba a enamorar No, no tengo fuerza ya Voy a acabar como un guito en el penal Con las drogas no te voy a superar Yo te lo dije que no me iba a enamorar No, no tengo fuerza ya Voy a acabar como un guito en el penal Con las drogas no te voy a superar Voy a acabar como un guito en el penal Un guito es un artista También creo que de la movida esta, ¿no? Pues de la movida esta del dembow Que también que lo metieron preso No me acuerdo por qué Lo vi en el TikTok o en el Instagram Dice con la droga no te voy a superar Bueno Voy a acabar como un guito en el penal Con las drogas no te voy a superar Bebé 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 Fernandito que casi tu sicario Que te pones todo en el acuario Y que te pones a sudar si peleamos Como la leche hasta abajo nos vamos Fernandito KitKat Soy tu sicario El que te pone el toto en acuario What the fuck, bro Esa es muy buena también En acuario, ¿no? En plan Te lo pones wet Wet as fuck Qué buena Tú te pones a sudar si peleamos Como la leche hasta abajo nos vamos Porque el fuego tan puro tú y yo Galle que ando besamos en el cuello Bailando nos conformábamos tú y yo Yo que el perreo era nuestra religión Yo que el perreo era nuestra religión Yo que el perreo era nuestra religión Puta pasada de producción también, eh Qué durísima la producción, bro Y es que el perreo era nuestra religión Durísima esa también Que lo único que no entiendo de esta imagen es El violinista este, hermano Esto qué coño significa el violinista este Que la cama, baby, sabe cómo soy Si no te vas, baby, yo no me voy Si no te vas, baby, yo no me voy Sabes que nadie te lo va a hacer tan playboy Que la cama, baby, sabe cómo soy Si no te vas, baby, yo no me voy Si no te vas, baby, yo no me voy Es que el perreo era nuestra religión Qué puta locura que te saque dos temas súper distintos El mismo puto día y los dos temas sean un 10 Cuando puse en el Twitter que el otro me parecía El mejor tema de la música urbana de este país Mucha gente me dijo No es ni el mejor de los tres que has sacado Y lo entiendo porque es que a ti te puede encantar este tema ¿Sabes lo que te quiero decir más que el otro? Son los dos para mí un 10, eh O sea, totalmente O sea, sobre todo por la fuerza que tiene Sobre todo por la fuerza, hermano Yo también valoro mucho la fuerza de una canción De un tema, lo que me transmite ¿Sabes? Si me pega fuerte o no Este tema te pega, hermano Como si te pegaran un barrazo de hierro en la cabeza Yo creo que el perreo era nuestra religión Buah, qué pasado Qué pasado Me lo paro aquí mismo Si sabes Eh, pues nada Que os voy a decir Que entiendo lo que decís Que este es el mejor de los tres temas No escuché el otro El último no lo he escuchado A ver Es que son dos temas totalmente distintos El de la intro y este Es como si me pones La intro de Perreo de la muerte 1 Perreo de la muerte 2 Con la de Summer Time Sadness Pues a quien le guste más este rollo Le gustará Pues a este Y al que le guste el otro Pues le gustará el otro Pero bueno Sea como sea Loquísimo, hermano Que dos temas tan dispares O sea, que el gan el mismo día Y los dos sean Tan buenos Eh, ya está, chicos Espero que os haya gustado la reacción Que me dejéis un very good like A ver si llegamos a mil likes Y ya está Yo subo Ahora Skittles Y qué pasada de portada Es que la verdad Que me tiene hipnotizado Nos vemos en una nueva reacción ¿Sabes bueno? Pasan cosas